Este martes se cumplen los primeros 100 días en el cargo del nuevo presidente de Taiwán, William Lai. 100 días en los que se ha visto cómo China ha incrementado su actividad militar en torno a la isla y recrudecido el tono de sus amenazas contra los secesionistas taiwaneses. Considerado como un independentista y un alborotador por Pekín, Lai sintetizó su postura respecto a China al tomar posesión el pasado 20 de mayo, cuando subrayó que la República de China, nombre oficial de Taiwán, y la República Popular de China no están subordinadas entre sí. Desde su primera intervención pública como mandatario, Lai hizo un llamado al diálogo en lugar de la confrontación y al intercambio en lugar del aislamiento. Sin embargo, esos llamados no fueron bien recibidos por Pekín, que respondió con el lanzamiento de unas maniobras militares a gran escala. Desde el 20 de mayo, el Ministerio de Defensa taiwanés ha detectado más de 1.700 aviones de guerra y más de 800 buques de la Armada China operando en los alrededores de su territorio, poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar las capacidades defensivas de la isla. Ante este panorama, el gobierno taiwanés ha propuesto ampliar el presupuesto de defensa hasta un máximo histórico de poco más de 20.280 millones de dólares para 2025, siempre y cuando obtenga el visto bueno del Parlamento, actualmente controlado por una oposición favorable a estrechar lazos con Pekín. La presión constante del gigante asiático también ha llevado al gobierno taiwanés a elevar su alerta de viaje para China, Hong Kong y Macao a nivel naranja, el segundo más alto, luego de que Pekín publicara a mediados de junio un conjunto de directrices judiciales destinadas a castigar a los separatistas de Taiwán, entre las que se incluyen medidas como la pena de muerte y los juicios en ausencia para los acusados de dividir el Estado.